Muy buenas, les habla el ingeniero Manuel Guía de Guía de Ingeniería. Hoy vamos a continuar con nuestro curso de análisis y diseño de elementos de concreto armados. Esta será la jornada número 6. En sesiones anteriores vimos cómo podemos diseñar ya como un conjunto en la edificación los elementos de concreto, las vigas, columnas, elementos de flexión y los elementos de flexo y nos dimos cuenta y hicimos una revisión acerca de las flechas y las derivas que se producían dentro de la estructura. Si nosotros estamos siguiendo un análisis estándar, el elemento a evaluar siempre en la edificación es la deriva. Si yo empiezo a evaluar la deriva, voy a hacer una corrida acá. Esta estructura es la estructura principal que moderamos la vez pasada, columnas de 30x30 en los primeros niveles de arriba hacia abajo, posteriormente 35x35 y después 40x40. En ese caso, en esa oportunidad, pudimos darnos cuenta que de acuerdo al espectro que habíamos incluido y los desplazamientos obtenidos que se tienen, nuestra estructura podía estar quedando por fuera de lo que es la parte normalizada. Entonces, en el caso de estructuras de concreto, cuando tenemos problemas de flexibilidad de la edificación, nosotros, bueno, en estructuras de concreto, en acero, cualquier estructura, nosotros siempre debemos revisar los análisis modales. Los análisis modales son aquellos que nos van a permitir, o el análisis modal es aquel que nos va a permitir evaluar los modos de vibración que tiene la estructura, tanto en X o en Y o el caso torsional. Y esto nos va a permitir a nosotros tener una idea de hacia dónde debemos rigidizar a la edificación para poder nosotros brindar o limitar los desplazamientos de los entrepisos. Estos desplazamientos, nosotros después, posteriormente al dividirlos entre la altura del entrepiso, vamos a poder estar obteniendo las derivas inelásticas. Posteriormente, estas las tendremos que corregir por 0.8 y después, posteriormente, tendremos que multiplicar por el factor R para llevar esta a derivas elásticas y poder compararla con los límites que tenemos en nuestras normas. En el caso de la norma 1753, estaríamos hablando de estructuras que están en la norma 1756. Voy a buscarla por acá rápidamente. Para que la tengamos allí a la mano. Eso está en el capítulo, si no mal recuerdo, 10. Que son los desplazamientos. Voy a buscar acá, norma 1756. De todas formas, esto aplica cada norma de cada país. Las normas sísmicas tienen factores similares de límites de deriva. Ya que los límites de las derivas están asociados al daño que ocurre en la edificación. Disculpen acá, 1756. Están asociados al daño que hay en la edificación. Y entonces, ¿qué pasa? Por eso los valores son similares de acuerdo a las normas. Vamos aquí en un momento a buscar la norma 1756, Covenin, en el capítulo 10. Vamos a ver qué página que está. Capítulo 10, dice página 57. Vamos a buscar acá las páginas 57. Página, esto es muy lejos de la C43. C46, 10 páginas más. Estaríamos hablando de la 70. Vamos a ver por acá. Y aquí tendríamos los desplazamientos. 57. Permítame un momento acá para revisar. Es que esta es la comentada. No, no quiero la comentada, quiero el articulado. Esto. Capítulo 10, capítulo 10, capítulo 9. Aquí está el capítulo 9. Voy buscando acá abajo. Aquí está el capítulo 10. El capítulo 10, que está acá. Esta es la norma, repito, Covenin, 1756. Esta norma aplica es acá en Venezuela. La norma Covenin, 1756-2001. Esta es la norma venezolana. Pero lo que voy a comentar acá, está igualmente tipificado en todas las normas sísmicas de diferentes países. Siempre está el capítulo de control de los desplazamientos en cuanto a las edificaciones. Fíjense que estamos hablando del desplazamiento lateral total. Si nosotros tenemos nuestro pórtico, nosotros tenemos que haber visto cómo se... Cuáles fueron los desplazamientos que se obtuvieron. Un punto uno para un punto final para distintos niveles, ¿no? Y así poder evaluar las consideraciones de flexibilidad que tiene la edificación, ¿sí? Pero fíjense que aquí habla ya de que tenemos que evaluar el desplazamiento... Aquí dice el desplazamiento total y elástico. Y habla de un desplazamiento CI, que es el desplazamiento del nivel calculado para las fuerzas de diseño, suponiendo que la estructura se comporta elásticamente, incluyendo los efectos torsionales de torsión y el efecto P-delta. Este delta CI es el desplazamiento que vamos a obtener por las fuerzas que generamos por el espectro de diseño. Ahora, este espectro de diseño va a estar... Estos desplazamientos producidos por el espectro de diseño están multiplicados por un factor R si han sido reducidos. Recuerden que si tenemos un espectro elástico, tendremos una forma de este tipo. Pero si este espectro ha sido reducido, estos desplazamientos se han conseguido, se han sido calculados con un espectro que está reducido, el mismo tendrá una forma totalmente diferente y esto va a servir para corregir la acción del desplazamiento elástico. Eso quiere decir que los desplazamientos que nosotros vamos a obtener ahorita directamente por las fuerzas SX y SY son las producidas para el espectro inelástico. Y si queremos verificar y constatar que este cumpla con la norma, en este caso la COVENI, nosotros tendremos que estar evaluando el desplazamiento elástico. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Ya vamos a ver el procedimiento básico que se hace para estructura esporticada y ahora llega el siguiente caso. Fíjense acá. En este caso, esta tabla que aparece acá es una de las tablas más importantes en el diseño, en el diseño de la edificación. Ya que esta es la que va realmente a determinar si el diseño, el predimensionado o el dimensionado que usted está ofreciendo a la estructura le brinda la suficiente rigidez. Fíjense que están unos seres, bueno, aquí dice susceptible a sufrir daños por deformación a la estructura y no susceptibles a recibir daños de deformación a la estructura. Evidentemente toda estructura es susceptible a tener daños por deformaciones, pero aquí estamos hablando más que todo es del funcionamiento. Por ejemplo, si la estructura al deformarse excesivamente no permite el fiel desempeño de la estructura. ¿Qué quiero decir? Que por ejemplo, imagínense una estructura cuya fachada sea netamente vidrio. Entonces, ¿qué pasa? Si toda la fachada es vidrio, ella es muy susceptible a sufrir daños por deformaciones, porque si ese pórtico empieza a deformarse excesivamente, fracturará toda la fachada de vidrio y se rompe y la estructura queda netamente expuesta. Entonces, ¿qué pasa? Esa estructura no va a poder estar cumpliendo su finalidad debido a que no puede porque está expuesta. El mismo caso pudiese ser, por ejemplo, un quirófano de un hospital. El quirófano puede ser que no se caiga la estructura, que las columnas caigan perfectamente, pero una deformación que genere un agrietamiento dentro de ese ambiente, que es el ambiente, por ejemplo, del quirófano, que es lo que ocurrirá, lo contaminará y a pesar de que el mismo no se ha caído, ¿qué ocurrirá? No puede ser utilizado, porque ese interfiere con el funcionamiento del mismo. Entonces, fíjense que aquí hay unos valores que tenemos de 0.012, 0.015 y 0.017, estos son valores de deriva. Esto que dice valores límite es la deriva. Esta deriva es la relación entre los desplazamientos horizontales, por ejemplo, el desplazamiento del nivel n menos el desplazamiento de n-1, que quiere decir que es el desplazamiento del nivel inferior, entre la altura del nivel n menos la altura del nivel n-1. Cuando estamos hablando de esto, esta altura es la cota. ¿Qué quiere decir? Que si yo llego y tengo un pórtico acá, bueno, para un pequeño repaso, esta es la estructura, esta al deformarse, tendrá una forma de esta manera. Entonces, ¿qué pasa? Acá tenemos el nivel 1, el nivel 2, el nivel 3, el nivel 4. Entonces, cuando el evento ocurra y se aplique una fuerza lateral a esto, va a haber un desplazamiento, que sería este. Entonces, 1, 2, 3 y 4. Entonces, el 4 va a tener un 4', que es el desplazamiento en el estado total, un valor de 3', un valor de 2', y un valor 1'. Entonces, estos desplazamientos que estamos hablando de n, n-1, son estos desplazamientos. El desplazamiento 4, el desplazamiento 3, el desplazamiento 2, y el desplazamiento de 1. Y las alturas que habla aquí de H1, H2 y H3, no son más que las distancias que hay a esta cota, a esta cota, son cotas absolutas desde el suelo hasta el punto que está acá. Fíjense que en este caso, yo estaría considerando que no hay deformaciones en Z. Por lo tanto, es imprescindible que hayamos definido nuestro diafragma rígido. ¿Sí? Porque si el diafragma es flexible, tendríamos que estar revisando las derivas pórtico a pórtico, pórtico por pórtico, porque serían diferentes. Entonces, tenemos que evaluar el estado de daño que va a haber en cada una de ellas. ¿Sí? Ahora, esto que estamos acá, esas redes de, vamos a decir, estos valores que vamos a obtener de las operaciones, habría que calcularlo nivel por nivel, ¿verdad? Habría que calcular la deriva de este punto, de este punto y de este punto. Y en este caso, nosotros tendríamos que verificar si la estructura está dentro del grupo A, que sería la de mayor importancia del grupo A. Fíjense que tiene un valor mucho más pequeño de 0.012. Eso quiere decir que él vaya a limitar estos valores de desplazamiento. Ahora, es importante que entiendan algo y que lo tengan bastante claro. que no importa el desplazamiento. Porque hay veces que me dicen, Manuel, pero es que el desplazamiento del edificio en el tope tiene un metro. Se desplazó un metro. Lo que pasa es que tenemos que medir bien nuestro orden de magnitud. Si nosotros tenemos un edificio de 10 pisos, claro que se puede desplazar un metro. Imagínense, 10 pisos, multiplique a una altura de 270, estamos hablando prácticamente de 27 metros de altura. Y entonces, ¿qué estamos hablando? Que un metro es prácticamente nada en base a la relación que tiene. Entonces, el problema no es nunca el desplazamiento. El desplazamiento se vuelve un problema es cuando tenemos edificaciones cercanas. Que tenemos que evaluar el máximo desplazamiento en el tope de esa estructura y de la que está cercana a ella. Para ver si tienen por lo menos, fíjense que en el capítulo dice 10.3, la separación mínima. Para un lindero. Para ver, no es que una estructura choque con respecto a la otra. Y fíjense que aquí hay un valor que es máximo desplazamiento lateral. Vean cómo está acá, ¿no? Pero, ¿qué es lo que sucede? Eso es simplemente para evaluar que no choque una con la otra. Pero cuando nosotros queremos evaluar el daño en la estructura, tenemos que evaluar en la deriva. Esos valores 0.012, 0.015, 0.018 o en el caso de las que no son susceptibles a sufrir daño del 0.16, 0.20 y 0.24 están pensando en la posibilidad de diseñar de acuerdo al desempeño de la edificación, limitando los desplazamientos. Eso es algo, un concepto nuevo para muchos que es llamado diseño por desempeño. Y el diseño por desempeño lo que dice es que, ok, perfectamente, yo sé que nuestra estructura se va a dañar. Tanto es así que yo sé que he ido reduciendo las fuerzas sísmicas. No trabajo con fuerzas elásticas, sino con fuerzas sísmicas reducidas para aún así saber que voy a diseñar elementos mucho más pequeños de las que, vamos a decir, posiblemente pueda estar sujeto a la estructura, pero al hacer eso estaría disminuyendo la masa y con ello la incidencia de la fuerza sísmica. Entonces, una cosa por otra. Ahora, ¿qué es lo que me tengo que tener yo? Que yo tengo que ver hasta dónde es posible que yo reduzca esas secciones. Porque, por ejemplo, en ese mismo edificio de seis o siete pisos, no recuerdo bien bien en qué estamos modelando, nosotros pudiésemos tener secciones pequeñas, pero el desplazamiento lateral va a ocasionar daño en esos elementos. Recuerden algo que si nosotros fuésemos a poner valores acá, esto lleva a un elemento de un grado de libertad, estaremos hablando de aquí unos resortes, cada pelotica representaría la masa del entrepiso y estos valores son los valores K, que serían las rigideces que realmente son los que se encargan de que este punto uno se desplaza hasta el punto uno prima. Pero esta K está, vamos a decir, determinada por las secciones de columnas que pongamos. Entonces, fíjense que hay algo que tenemos que tener bastante claro, que a pesar de que la estructura, las secciones cumplan, habría que chequear las derivas que están produciendo para saber si está cumpliendo ahora, vamos a decir, con la norma. El diseño puede estar cumpliendo la parte resistente, puede estar en capacidad de resistir todas las cargas que se le están imponiendo, pero puede que no esté en capacidad de resistir las deformaciones que se van a generar en él. Y esto es lo que nosotros decimos, regalamos cargas de servicio para deformaciones y estados últimos para resistencia. No sé si me hice entender bien en la explicación. Lo que sí que ahora, nosotros tenemos que calcular nuestras derivas para saber si 0012, 0015, 0018, en el caso de las primeras estructuras, cumplen con lo que tenemos hasta ahora. Entonces, fíjense ahorita, nosotros hicimos un diseño, el diseño anterior, basado en la disminución de las secciones de acuerdo a los pesos que estamos teniendo. empiezo de arriba hacia abajo, 30 por 30, después 35 por 35 y hasta una sección de 40 por 40. Entonces, dicho todo esto y teniendo estos valores aquí previos guardados, vamos a poner aquí en este momento y me voy a leer tabs. Tiene 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 niveles. Vamos a ver en el display, esto lo vimos en la clase pasada, evaluar la respuesta de los pisos en una manera gráfica y vamos a ver cómo el software nos va a empezar a arrojar los desplazamientos elásticos debido al espectro de diseño que fue el que nosotros tenemos para el caso. No sé si tenemos una pregunta hasta acá. Fíjense, entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Para los distintos casos de cargas que yo tengo, yo debo evaluar las derivas, ¿sí? Yo debo evaluar las derivas para el 1.2 más 1.6 y para el 5 en X y las derivas se evalúan tanto en la dirección X como en la dirección Y. Ahora, fíjense, si yo llego y me voy a máximo story desplace, no es máximo story desplazamiento, déjame reducir esto un poquito para que se amplí la ventana gráfica, yo voy a evaluar acá los máximos story drift los máximos máximos story drift y debo especificar cuál es el combo que voy a evaluar. Fíjense que en este caso yo tengo todos los combos que ya yo creé, evidentemente tengo que escoger uno que tenga fuerzas laterales, estos que tienen sismo, 1.2 por ejemplo, este de 1.2 va a crear el máximo en X más 0.30 ¿sí? y vamos a decir a la vez que muestre los desplazamientos máximo repito acá máximo story drift posteriormente tengo que especificar el combo o caso de carga que yo quiera incluir y indicar que busque los desplazamientos máximos los mínimos de esto serían como que si pusieran los negativos entonces fíjense que aquí tenemos diferentes valores que están acá vean que abajo sería drift sería ya la deriva directamente en cada nivel que estamos poniendo estos niveles que están aquí salen únicas y exclusivamente porque cuando yo definí mi drift yo le puse esos valores n más 0 0 n más 3.5 así sucesivamente entonces fíjense evidentemente que la línea azul que se refiere al global x es mucho más grande que la de este porque este sería el 100% del sismo y este sería un aporte del 30% esto sería algo como en diagonal y si yo me voy a este desplazamiento y me voy al último valor a este que está acá voy a leer aquí en la parte inferior que se dice máximo 0 0 2 27 89 lo pueden leer en la parte aquí inferior y ocurre en el nivel más 14 ok vamos a venir en el más 14 que es este más 14 tengo este que es para y y racata es el de x que si usted extiende esto aquí y esto extiende esto aquí evidentemente es la deriva más grande ahora las derivas más grandes no necesariamente se producen en los niveles superiores sino que puede ser en los primeros niveles o en el inferior va a depender de la condición o el estado de rigidez que mantenga la edificación si tengo una pregunta acá aquí me hacen una pregunta que el espectro que usted ingresó para el desarrollo el ejemplo de que grado sísmico es sería un 7 un 8 que podría tener la escala de Richter no tiene nada que ver con el espectro de diseño el espectro de diseño es las aceleraciones que están llegando que son probables que ocurren en la edificación la escala de Richter es otra cosa nosotros podemos tener un espectro de diseño y ese mismo espectro de diseño producir un sismo de magnitud baja o un magnitud un sismo de magnitud alta son cosas totalmente diferentes recuerden algo que el espectro mide aceleraciones en función del tiempo y las aceleraciones que se están midiendo vienen de acuerdo vamos a ver por ejemplo si usted tiene un registro sísmico puede ser esto que está acá puede ser de distintas maneras puede ser así puede ser así 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 todo junto acá y de repente aquí variable o también pudiese ser algo como esto o sea que pasa son sismos este sismo este sismo y este sismo todos pueden tener la misma magnitud pueden ser todos sismos peligrosos pueden ser sismos pequeños porque pero que va a depender de las condiciones del suelo en las que se están produciendo por ejemplo y de las edificaciones que tienen sobre ellas así que bueno el espectro de diseño ahora el espectro de diseño cada norma en el caso de la venezolana al igual que C en la ecuatoriana C en la peruana y C en la colombiana que son los casos que hemos estado trabajando este el espectro se genera en base uno al suelo los máximos cortantes que se pueden producir dos la cercanía a la zona sísmica que eso va a estar tipificado tres el tipo de edificación o el uso que esta tiene para poder saber cuáles son los elementos que lo van a limitar yo me olvido de la magnitud en estos casos yo no puedo decir mira yo voy a probar un sismo de magnitud 8 no existe esa medida porque pueden diferentes funciones pueden representar un sismo que genere ese grado de daño ahora de donde sacas el espectro el espectro tienes que como cada norma tiene una tipificación cada país tiene la norma sísmica cada país tiene su forma de calcular la función espectral de acuerdo a los parámetros de suelo uso configuración estructural y zona sísmica estamos claro no sé si aclaré la duda en este caso este espectro que yo puse si no me recuerdo era del grupo para una estructura importante de una zona sísmica mediana eso lo podemos verificar acá voy a probar aquí un momento para ver más o menos qué características tendría esa función fíjense acá el espectro sería una estructura tipo A de acuerdo el nombre esta codificación que está aquí yo se la puse una estructura tipo A eso quiere decir que es una estructura importante para la norma en la norma sísmica venezolana una estructura se divide en tipo A tipo B1 tipo B2 y tipo C siendo la más importante la estructura tipo A allí estaría incluida todo lo que son aquellos elementos estructuras que no pueden fallar bajo ninguna circunstancia al momento de un sismo como estributos de puentes hospitales escuelas iglesias plantas nucleares centros de acopio o sea todo eso debería estar dentro del grupo A ahora dice ZS5 ZS5 significa que está en la zona sísmica 5 aquí en Venezuela tenemos 8 zonas sísmicas desde la zona 0 hasta la zona 7 que es la zona más fuerte eso quiere decir que estamos hablando de una zona sísmica con valores de aceleraciones intermedio estamos hablando de un suelo S2 un suelo S2 un suelo más o menos blando porque estamos hablando de bueno no es más o menos blando más o menos denso estamos hablando de 4 tipos de suelos un suelo S1 S2 S3 y S4 donde S1 estamos hablando netamente de una roca una roca sana o fracturada pero siempre tal como roca ya estamos cuando hablamos de un suelo S2 estamos hablando de un suelo con densidades medias es un suelo que tiene también una arena densa a media a media o sea una arena y tiene cierto grado de capacidad de carga después estamos hablando de un S3 ya estamos hablando de suelos un poco más expansivos estaríamos hablando de un suelo más blandos y el último es el S4 que estaríamos hablando ya de las arcillas o arcillas expansivas que son fatales para nuestros diseños después me dice de un R igual a 4.5 ese es el factor de reducción de respuesta que tenemos que considerar ahora si quisiera diseñar con un registro sísmico bueno en este caso para diseñar hacer un diseño basado en un registro sísmico o en la posibilidad de ocurrencia de un sismo nosotros no trabajamos con el espectro trabajaremos con el acelerograma y en ese caso tendrías que hacer un estudio acelerograma estructuro como decir un análisis dinámico con acelerograma que es básicamente lo mismo que estamos haciendo con el espectro del SX y el SY solo que en vez de ser una función espectral tiene que ser una función tiempo historia una relación tiempo historia vamos a ver si yo tengo alguna por aquí que yo puedo buscar desde un archivo vamos a ver que yo tengo alguno por acá en mi computador vamos a ver si tengo uno por aquí debo tener uno por acá las tesis yo que tengo un registro por allí evidentemente tendrías que tener el 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 registro esos registros si se consiguen fácilmente vamos a ver acá sismos son archivos tal cual como los vemos en bloc de nota vamos a ver abrir aquí este archivo para que vean como se ve son archivos en bloc de nota fíjense todos los que hay acá aquí me dice que es un registro de este es el sismo del coyote aquí tengo yo Loma Prieta vamos a ver este sismo de Loma Prieta este lo usa con comas si no mal recuerdo el sismo de Loma Prieta aquí está esto es la evaluación de las aceleraciones de las fuerzas procesadas en la generalidad del pacífico Loma Prieta este es el sismo del 18 de octubre no noviembre septiembre octubre noviembre diciembre octubre 18 de octubre mes 10 octubre noviembre diciembre del 89 ahí dice 265 que ocurrió el registro y las aceleraciones pico que están evaluadas allí están en función de la deje de la gravedad estos valores fíjense son cuatro filas que debo saltarme cuatro filas que debo saltar le digo que voy a seleccionar el sismo de Loma Prieta le digo que se salte las cuatro primeras filas cuántos puntos por línea fíjense los puntos por línea vamos a ver el archivo un momento uno dos tres cuatro columnas fíjense que está aquí cada cuántos el filtro de cada punto son cada cero dos son cuarenta y siete mil trescientos setenta y nueve puntos y el tiempo es de cada cero punto cero 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 cico segundos entonces aquí este tiempo intervalo de tiempo es cada cero cinco segundos aquí este sería las fuerzas sísmicas las aceleraciones que produjo el sismo de Loma Prieta y nosotros podemos estar cargando esa función acá como tal yo la voy a incluir aquí ok agregar esta función aquí me dice número punto por línea así lo que que no me hay ningún error fix forma si esto está bien tengo que cerrar esto primero no sé si tenemos alguna pregunta aquí hay un error tengo que decir si ahí se quedó pegado espera un momentito déjeme revisar si cargo todos los puntos porque recuerdo creo que hay algo que no hice que era decirle que tuviera los datos internamente para nosotros poder ver qué pasa si pese que está cargando como le dije que tomara ocho puntos por por línea entonces ¿qué pasa? hace una disparidad de errores pues no considero todos los errores todos los valores del sismo por completo aquí un momento aquí está se cargó fíjense que aquí se cargó sí déjeme ok vamos a definir o desbloquear esto porque quisiera ver los desplazamientos que vamos a obtener de acuerdo a él puede generar la función tiempo historia vamos a decirle desde un frontfire agregar una nueva función vamos a buscar el archivo de loma prieta loma prieta con comita para que lo tomen les digo que se va a saltar son cuatro líneas son cuatro líneas que se va a saltar son vamos a ver el archivo cuántas líneas por fila número de puntos por fila son uno dos tres cuatro son cinco puntos por fila aquí pongo cinco puntos por fila y el tiempo es cada cero cinco segundos bueno ahora van a un intervalo de cada cero 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 cinco ahora sí este le decimos convertir view define es importante que veamos esto cuando dice el archivo aquí nosotros tenemos dice que la estación registró cuarenta y siete mil elementos fíjense todos los puntos que están aquí cuarenta y siete siete mil puntos vamos a ver acá el arreglo de uno la estación aceleración filtro de tanto son corrijo son siete setenta y nueve mil siete mil novecientos ochenta y nueve vamos a otra vez a lo de la calculadora acá siete mil novecientos ochenta y nueve vamos a dividirlos entre punto cero cero cinco corrigo tiene que ser multiplicado setenta y nueve mil ochenta y nueve por punto cero cero cinco treinta y nueve y tanto segundo eso fue la duración le decimos convertir view define él lo que está haciendo es agarrando el registro que yo tengo en blog de nota lo está ingresando dentro de la máquina para que quede el registro vamos a ver acá esperamos un minutito aquí que se inicie quiero hacer una pregunta vamos a ver aquí un momentico hasta el fondo 39,945 el valor del tiempo que fue el mismo que hice a los siete mil y tanto para hacer entre por punto cero cinco es treinta y nueve segundos la duración del sismo yo le digo ok y ya de esa manera cargue el sismo si la función del sismo voy a hacer acá ok acá aquí me están bueno mientras esto carga aquí hay una pregunta que me hace si hacemos un análisis sísmico en una estructura cuando debemos hacer un análisis estático y cuando un análisis dinámico o debemos estudiar los efectos de los dos al mismo tiempo sobre la estructura miren las normas son muy específicas en eso las normas califican a las edificaciones de acuerdo a la importancia que tienen al tamaño que tienen y al sistema estructural que van a ejercer en la misma por ejemplo si se van a la norma convenien la norma mil setecientos cincuenta y seis específicamente la norma sísmica hay un capítulo que es el capítulo nueve creo que es es el capítulo nueve donde habla de los análisis que se deben hacer a una estructura de acuerdo a las distintas características y hasta donde son permitidos los análisis estáticos los análisis dinámicos planos los análisis dinámicos espaciales de forma flexible y otros análisis y un análisis de una estructura por acelerograma tiene que ser una estructura importante en la que se quiere estudiar cierto grado vamos a decir de detalle un análisis dinámico con acelerograma no se le hace a cualquier estructura o se le puede hacer también a una estructura que puede ser tipo que digo yo con una estructura tipo una estructura que va a ir a determinado sitio entonces nosotros podemos construir en base a los distintos acelerogramas que podamos tener lo que llamamos curvas de fragilidad para hacer el costo por ejemplo la construcción de las curvas de fragilidad nosotros debemos tomar cantidad indiscriminada de todos los sismos que usted quiera ojo cuando hablamos de toda la cantidad de sismos que quiere estamos hablando de 100 200 300 400 sismos 300 400 funciones que usted va a cargar sobre el software porque la idea es que usted calcule todos los desplazamientos que tenga cada uno para utilizar el desplazamiento o la deriva como elemento indicador del daño y con eso construir toda la curva para saber cuál es el grado que tendrá ese tipo de estructura de daño para distintos niveles de aceleración pero eso ya es el análisis más avanzado que se puede hacer en una estructura son las curvas de fragilidad de la edificación pero para eso imagínense lo que le digo se necesitaría que yo cargara acá no 1 ni 2 ni 3 ni 4 ni 5 ni 10 sino 30 40 50 yo he visto tesis de maestría con 50 sismos en mi caso yo utilicé 4 tipos 4 tipos de sismo multiplicados por 10 cada uno porque cree familias de sismo eso es otro procedimiento que también se hace pero por qué porque yo usé sismos que podían ser utilizados como era una estructura particular que no se va a repetir en otro sitio o si es sismo posibles propios que pueden ocurrir en nuestra plantilla de mi edificación pero les cuento eso es otro tema eso es otra cosa que les cuento eso es algo que estamos trabajando en ver cómo difundimos y cómo vamos a conocer eso a través de otros cursos más especializados de construcción de curvas de capacidad curvas pushover y análisis de curvas de fragilidad eso sería ya otro tema de curso y ese tipo de procedimiento para poder ser válido la persona no puede tener nada más estudios de pregrado también tiene que tener estudios empujados porque es empujados que se da yo puedo venir aquí y decidir y indicar y cómo hacerles el procedimiento dentro del software pero ya de allí a la interpretación de los resultados ya esos son estudios de cuarto nivel que hay que tener ahora no se sientan desalentados porque yo todavía ni siquiera termino yo tampoco mi maestría la idea es que ustedes aprendan también más allá de lo que normalmente se da en pregrado estos son simplemente cursos para enseñar a utilizar la herramienta pero nosotros podemos también estudiar de manera particular todo lo que estamos dando acá para poder reforzarnos como profesionales en el caso de que usted quiera hacer una evaluación de estructuras existentes que es en el caso nosotros más vamos a utilizar sismos de diseño cuando hablo de sismo de diseño ya no hablo del espectro ya hablo de la función sísmica que yo puedo obtener de todo el mundo de todo el planeta yo puedo agarrar el sismo que ocurre en Chile y meterlo aquí y ver cómo se comporta esta estructura o puedo agarrar fíjense cuando yo hablaba de la intensidad fíjense el sismo de Chile contra el sismo de Haití el sismo de Chile fue mil veces diez mil diez mil veces más fuerte que el que ocurrió en Haití pero vamos a decir el nivel de riesgo que hay y de vulnerabilidad en las edificaciones de Haití es alto y por eso un sismo tan pequeño puede haber generado una intensidad casi igual o sea en intensidad de Richter estaríamos hablando el de Chile es mucho más alto pero fue mucho más desastroso el que ocurrió en Haití por eso que nosotros no nos debemos dejar llevar nada más por el indicador de la magnitud del sismo sino de los factores que realmente nos importan como nosotros como aceleración ubicación del hipocentro el epicentro y la profundidad del sismo y la duración sobre todo son cuatro factores que son muy importantes ok fíjense que aquí yo llegué y metí el sismo yo metí el sismo yo le digo aquí ok ahora yo debo crear definir un vamos a decir load case fíjense estáticos lineal responsión espectrum voy a agregar un nuevo caso va a ser acá que será time history tiempo historia vamos a suponer que este es el loma prieta loma prieta vamos a ponerlo acá y le voy a decir que voy a incluirlo ojo loma prieta time history line monada integración directa esto puede quedar aquí tiempo historia ajá fíjense que este caso del loma prieta bueno habría que incluirlo en alguno de los casos debo crear un caso de carga primero crear un caso estático un nuevo caso estático lineal que lo voy a llamar sismo de loma sismo loma prieta sismo loma prieta si caso lineal estático lo voy a agregar ok disculpen sé que por querer hacer algo adicional primero tengo que hacer un load case un load pattern que se va a llamar sismo sismo loma prieta pero lo voy a clasificar como other no lo voy a decir sismo sismo loma prieta vamos a definir un load case ya lo tengo aquí este sismo ahora vamos a agregar ahora sí la función time history loma prieta le digo que va a ser de acuerdo en el caso de carga acá la función va a ser el sismo loma prieta y aquí voy a multiplicar por la gravedad de 9,81 aquí número de pasos esto es para porque esto es como un análisis paso a paso número de pasos por salir no importa esto trascendente periodo esto puede estar bien hasta aquí coeficiente de amortiguamiento bueno esto lo voy a hacer como ejemplo no estoy realmente explicando como hacer el registro pero es para que tengamos eso allí y poder ver los desplazamientos ahora sí ahora sí vamos a correrlo bueno aquí ya ya se realizó el cálculo vamos a ver acá vámonos a los desplazamientos igualito que estamos en el punto que estábamos vamos a ver aquí entonces fíjense nosotros podemos evaluar los desplazamientos que van a ver en la estructura de acuerdo al análisis espectral y los desplazamientos máximos por ejemplo este en este caso vamos a ver aquí voy a reducir esto que está acá vamos a ampliar esto porque me interesa que el gráfico se vea principalmente ese así quiero voy a cerrar voy a cerrar esta ventana entonces tendrá mayor espacio en la pantalla este gráfico que estamos viendo vamos a etiquetar acá esto lo primero son los desplazamientos desplazamientos máximos es lo primero que vamos a revisar debido al caso vamos a buscar en X el sismo en X sismo en X estaríamos hablando del SX pero este SX que está por acá este SX es el espectral si fíjense el azul es el sismo en X espectral entonces fíjense que cuando yo me paro acá arriba leo aquí abajo los valores que tengo es el valor máximo es de 5,42 cm vamos a ver acá sismo en X 5,42 85 cm ojo este desplazamiento que está acá es el desplazamiento inelástico este valor hay que multiplicarlo por 0.8 y por el R que es igual a 4.5 4.5 entonces vamos a ver cuánto es el desplazamiento lateral que se producirá debido al sismo al espectro en la dirección X tendremos 5,42 por 0.8 por 4.5 entonces el desplazamiento total es de 19,54 centímetros aproximadamente entonces ahora veamos esto ahora yo voy a ver el máximo desplazamiento pero producto del sismo de Loma Prieta este sismo como es un aquí dice tiempo historia tengo que ver el tiempo en el máximo a ver acá los desplazamientos máximo absoluto lo que pasa es que tendría que darle el tiempo fíjense que aquí evidentemente no nos da nada porque es de acuerdo al caso tenemos que decir de acuerdo al tiempo y ir dándole el tiempo tiempo en segundos 0 segundos no ocurre nada vamos a ponerle a 1 segundo a 1 segundo cuánto da espera que está calculando ahí el valor es un valor muy chiquito vamos a ponerlo a los 15 segundos tiempo máximo ya porque no da bueno fíjense aquí ahorita hubo problemas que no chequeaban los desplazamientos eso fue por el problema en la definición del caso de carga sismo este modal para acá yo no tenía que haber generado este sismo en L tenía que decirle no del lower sino de la aceleración en la dirección X no sé qué unidades tengo aquí tengo que verificar un momento este sismo lo puedo eliminar este no lo necesito vamos a definir aquí el load patterns este sismo estático no me hace falta vamos a ver qué unidades tengo kilogramos fuerza metro parece que tiene unos centímetros por ahí si está en kilogramos fuerza centímetros vamos a llevarlo kilogramos fuerza metro metro kilogramos fuerza centímetros ok voy a definir sería para método la función tiempo historia ese procedimiento si está correcto vamos a definir el caso load case lo aprieta modificarlo es un caso de carga tiempo historia pero en vez decirle que sea de partir de la carga es a partir de la aceleración en la dirección 1 la función la más aprieta y aquí es 9,81 después que corregí la unidad acá número de pasos son 100 pero él no tiene 100 pasos él tiene 7,989 puntos que son los pasos que debe tener son 7,989 puntos y cada uno de estos tiene una separación cada 0,05 segundos que es lo que está tipificado acá 7,989 pasos 0,0550 ok ok y ahora sí vamos a una corrida y vamos a verificar ahorita los desplazamientos ok bueno aquí ya la corrida está correcta vamos a ver el display los desplazamientos tomo el máximo desplazamiento del sismo del caso SX es este sismo X es el espectro repito el valor que teníamos este es máximo story desplazamiento el máximo desplazamiento esto está en metros vamos a llevar esto a centímetros un momento centímetros y kilogramos fuerza estamos hablando de 5,42 vamos a ver SX esos valores los hemos tomado ahorita 5,40 SX 5,42 centímetros 22,85 este es el inelástico este hay que multiplicarlo por 0.8 por el factor de reducción de respuesta R que es 4.5 en este caso y aquí vamos a poner 5,42 85 por .8 por 4.5 19 coma 54 26 centímetros 19,54 dato no hace falta ok ahora fíjense acá yo puedo ahora buscar el máximo desplazamiento de lo más prieta pero debo conocer porque que pasa el tiempo en lo más prieta los desplazamientos van a ir variando de acuerdo al tiempo por ejemplo a los 5 segundos debe generar un desplazamiento en los distintos niveles un desplazamiento acá un desplazamiento acá un desplazamiento acá un desplazamiento acá fíjense que para el nivel de 17.5 en el nivel 24 el desplazamiento máximo es de 1,27 1,27 fíjense que nosotros podemos hacer el estudio de cómo se va a desplazar la estructura por ejemplo a un segundo tenemos a un segundo de sismo empezó el sismo a un segundo el sismo apenas tiene 0.05 centímetros de desplazamiento en el tope en el 21 cuando aumenta a los 2 segundos del movimiento 0.14 el tope el primero que tuvo 39 segundos vamos a ponerlo a 15 segundos 0.23 centímetros ve 3 centímetros miren las unidades de centímetros el desplazamiento máximo aquí 23 centímetros a los 20 segundos entonces qué es lo que tengo que estar pendiente yo cuando fue en mi gráfico la aceleración máxima pico que genera el desplazamiento en la en la estructura aquí estamos hablando de 0.12 centímetros eso son cosas que hay que ir el máximo bueno fíjense los 39 estos son tiempos tiempos ahora cuántos tiempos tengo cuántos puntos tenía fíjense que ahora por ejemplo si yo le digo aquí pasa lo mismo cuando yo voy a ver los desplazamientos cada 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 momento yo le puedo decir bueno haya el máximo cuando él haya el máximo va de todos los registros que había de los 7000 y tantos registros que había él va a buscar el gráfico de máximo desplazamiento vamos a esperar aquí unos segundos que él cargue tiene que revisar los 7000 y tantos registros y ver los 7000 y tantos desplazamientos entonces fíjense que el desplazamiento máximo máximo generado acá es de 5,29 centímetros este sismo lo vamos a aprieta lo máximo que genera son 5,29 centímetros entonces vean que ojo comparado con los 19 centímetros evidentemente se desplaza más con el sismo en X que es el espectro y este sismo que está aquí bueno evidentemente puede ser que no sean las características de él las que afecten este tipo de estructura y producen espectros desplazamientos pequeños pero no es el desplazamiento el que tenemos que revisar revisemos el 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 periodo el periodo no la la deriva no vamos busquemos el máximo desplazamiento sino verifiquemos el máximo story drift porque la deriva es la que produce el daño en el elemento estructural en la columna como tal vamos a esperar a ver que cargue allí máximo story drift dice 0.006 que es este valor que está aquí abajo en el nivel 21 ocurre un desplazamiento relativo de 0.006 modo de ocasionar daño este sismo a esa estructura bueno ahora pero si nosotros vemos el máximo story drift pero no del loma prieta sino del sismo en X vamos a ver que valores nos da el máximo ocurre en 0.02789 pero recuerden que este valor que está acá este de 0.002789 aquí si tienen que tomar todos los decimales hay que multiplicarlos también por 0.8 por R para llevar esa deriva en elástica a inelástica a una elástica entonces esto sería vamos a hacer aquí una operación 0.002789 por 0.8 por 4.5 y la deriva real sería de 0.010 esto es un factor adimensional en unidades entonces fíjense que nuestra estructura si nosotros nos vamos a la norma y busquemos el cuadrito que está en el punto 10 valor de 10 fíjense 0.010 estaríamos dentro del grupo A perfectamente estaríamos cumpliendo con el grupo A 0.02 0.015 lo que tenemos que mantenernos por debajo de estos valores 0.010 y lo otro era peor era 0.006 el sismo plenamente de esta estructura particular no le hace daño así de manera básica entonces fíjense que estos desplazamientos que estamos teniendo bueno la deriva ahí ya sabemos que es un valor de 0.010 claro evidentemente ya yo he optimizado este proceso si yo le digo esto que vamos a ver acá que diseñen el elemento en 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 concreto vamos a decirles voy a seleccionar solo las columnas para que no tarde allí el cálculo solo las columnas y bueno vamos a hacer unas vigas también le voy a decir diseña eso no voy a diseñar los nervios por el momento no me interesan los nervios solamente vigas y columnas y este modelo ya debe estar optimizado ahora fíjense que habría que evaluar los periodos de vibración para decir muy flexible muy rígida pero ya esos valores deben estar ya bastante controlados debido a que la deriva ya da si la aceleración máxima del registro no te sabría decir habría que revisar allí cuál es la aceleración máxima del registro y que tiene que ser multiplicada por g no 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 la aceleración si ya viene la aceleración pico de una vez la respuesta final para que calcule allí ojo no todos los sismos es lo que estaba diciendo el sismo más destructivo que ustedes agarran lo pueden poner en un sitio y posiblemente no haga nada a esa estructura porque los sismos de acuerdo a las características que tiene afectan a unas estructuras más que a otras si yo creo que es por la altura que tiene el edificio él le da chance de disipar esa energía que está generando loma prieta y en el edificio que estaba estudiando yo precisamente el sismo de loma prieta no me hizo casi daño el que hizo más daño fue el del valle del coyote fue uno de los más dañinos para la característica de la estructura que yo estaba haciendo pero fíjense que acá y es algo que hay que tener bastante en cuenta voy a ponerme aquí en la elevación para un pórtico x cualquiera de estos centrales otro pórtico 2 y fíjense que nosotros aun cuando cumplimos las derivas hay columnas que fallan por ejemplo esta columna 18.8 podemos dar el botón derecho vamos a ver por qué falla el combo de sismo nos dice que tiene problemas por corte ese es 0.35 si nosotros nos vamos acá al sumario ahí nos debe decir la respuesta por el cual está fallando ese elemento aquí dice excede la capacidad el límite ojo a pesar de que da la deriva fíjense que tenemos problemas de esto vamos a ver qué periodo nos estaría dando vamos a ver aquí vamos a decirle de modo modal creo que yo quiero ver modal corrijo aquí modo el modo 1 cuál es el periodo que tengo vean esto vean los valores de periodo eso es lo que está fregando esta estructura entonces fíjense que hay cosas que que no solamente hay que cumplirlas sino que tiene que haber un equilibrio entre todas las demás fíjense esta es una estructura que acabamos de ver que las derivas están correctas están bien los desplazamientos relativos entre pisos no va a haber daño en cuanto a las derivas pero fíjense los valores de periodo que estamos obteniendo para el periodo 1 estamos aquí teniendo modo 1 1,92 netamente en Y aquí se nota modo 1 vamos a poner aquí un periodo de 1.092 segundos si yo esto lo cambio al periodo 2 vamos a ver que nos da debería darnos en Y y debería darnos un valor similar de Y a X salta 1.092 evidentemente la estructura tiene que estar en equilibrio 1.065 estos valores tienen que ser similares segundos cuando paso el modo torsional vamos a ver que pasa ahora fíjense esta estructura es de 1,2,3,4,5,6,7 pisos 7 pisos si nosotros nos vamos a los números que normalmente deberíamos estar manejando estaríamos hablando del número de piso entre 10 el periodo de vibración ideal para este tipo de estructura debería ser 0,7 en este caso se estaría comportando como una estructura de 10 pisos es una estructura que es demasiado flexible entonces fíjense eso es lo que le está tirando corte a nuestras columnas en la parte inferior y por eso es que no da si entonces fíjense en este caso esta estructura la mayoría de la gente dice bueno que es lo que tengo que hacer seguir aumentando el tamaño de la sección transversal para poderle dar rigidez a las columnas bueno si ustedes quieren lo hacen como tarea pero ya es algo que está comprobado ustedes irán agrandando 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 y esto en uno de los ejercicios de nuestra especialización se los mandé de tarea a las personas que hicieran ejercicio de agrandar la sección de columnas hasta el punto en el que ya los periodos los dieran y había casos en los que llegaban a columnas de un metro por un metro ¿ven? y a esto es lo que yo me quería referir en esta parte de la clase que ojo fíjense que a pesar de que se cumplen con las derivas el caso de la parte modal la vibración la rigidez que tiene la estructura es insuficiente para evitar desplazamientos vamos a decir bueno ahí teníamos desplazamientos de 19 centímetros máximos como separación pero ya no estamos hablando de ese tipo de desplazamiento sino de los desplazamientos entre cada entrepiso y el daño que puede hacer la flexibilidad que pueda tener la misma entonces que es la moraleja que yo les dejo hasta este punto yo comencé al revés yo no puedo chequear las derivas de ninguna fuerza de ninguna combinación hasta que yo no logre que se corrija el análisis modal el análisis modal tiene que estar en equilibrio o lo más cercano al equilibrio posible yo por lo menos debía haber restringido estas columnas y haber puesto elementos de rigidización de manera que pudiera tener un número cercano a 0.70 o por debajo de 0.70 también pudiese ser pero deberíamos tener un valor cercano por arriba o por abajo de 0.70 para que después de que yo haya logrado eso si chequee los desplazamientos y las deriva y después que yo cheque eso es que yo voy a decir vamos a diseñar para ver si las acciones que puse me ayudan tanto para el desplazamiento como para la rigidez que tengo en R si no el valor de R es relativo el valor de R las normas las normas venezolanas lo tipifican de acuerdo si es concreto si es acero y seguro la norma mexicana también o sea las normas ecuatorianas la tiene la peruana la tiene son valores factores de reducción de respuesta sísmica y eso va a depender del tipo de estructura y del uso que tiene la misma o sea no no es un valor único para todo ni para cualquier tipo de estructura es algo que tenemos que tener bien claro no existe un valor de R para todo o sea puedes usar el mismo valor para todos pero este vamos a decir recuerda que el factor R lo que estés buscando es disminuir la acción de las aceleraciones que tú estás colocando entonces tú dices bueno si tú posiblemente puedes utilizar un número muy grande entonces que pasa al usar un factor R grande estás disminuyendo mucho las fuerzas las aceleraciones y eso repercute en el diseño final repercute grandemente porque vas a tener sismos muy chiquitos y entonces ¿qué pasa? tu diseño va a estar basado en sismos pequeños que son los que ocurren con mayor frecuencia y al ocurrir con mayor frecuencia van a estar consecuentemente generando daño generando daño generando daño en la estructura entonces con cualquier sismo que ocurra vas a estar reparando por eso es que nosotros no podemos tener valores grandes la norma Covenin tiene un valor máximo hasta de 6 de 6 un R igual a 6 pero puedes tener hasta R igual a 1 que es una relación elástica pero un buen valor siempre es un valor intermedio un 4 5 un 4.5 por eso siempre yo tomo ese valor para la mayoría de las estructuras es importante que hago ¿sí? entonces bueno fíjense que no es solamente cumplir este bueno miren fíjense aquí el amigo Carlos le voy a mostrar algo que me está preguntando si las normas penalizan las estructuras con diferencias de altura si la base hay un capítulo que nosotros tenemos específico ya los voy a buscárselos acá métodos de análisis efectos no es el capítulo 8 no es el capítulo 6 el capítulo 6 fíjense aquí ya lo conseguí no es que lo penalicen fíjense aquí está hablando del factor de reducción de respuestas que les estoy comentando dependiendo del tipo de estructura si vas a nivel de diseño 3 que es el nivel de diseño más importante yo puedo tener un valor máximo hasta de 6 pero para ese mismo tipo de nivel de diseño esto si es para estructura porticada si estructuras con muro yo pudiese usar un valor de 4.5 si es una mixta pudiese usar un valor de 5 esto es para hacer concreto y esto es para 0 fíjense cómo pueden los valores variar de acuerdo al tipo de elementos que estamos usando ahora evidentemente nosotros tenemos un tipo de irregularidades la regularidad tenemos una clasificación de las estructuras de acuerdo a la regularidad estructural que ella tenga y nos dicen irregularidades verticales entre piso blando entre piso débil distribución irregular de masa aumento de masa con elevación variaciones geométricas esbelte excesivas son parámetros que son las irregularidades de esta planta como en vertical las plantas grandes de excentricidad de riesgo torsional elevado sistemas no ortogonales aquí estamos hablando de geformas flexibles si no es que están penalizadas para nuestra norma sino simplemente nos dice mire hay ciertas cosas que usted sabe que tendrá que hacer tener cuidados especiales y análisis especiales esos análisis modales que yo estoy haciendo y esos análisis si este historia tiempo muchas veces son exigidos para determinadas irregularidades tanto en vertical como en planta en elevación entonces son condiciones que nos dicen no las puede hacer pero si las hace tenga cuidado eso es algo que es típico de de las estructuras nuevas los arquitectos ahora tienen unos softwares que les permite dibujar cualquier cosa y ojo ese es el problema es un dibujo muchas veces no tienen ni pies ni cabeza no tienen ningún concepto regular bueno evidentemente estoy hablando de malos arquitectos arquitectos muy nuevos novatos que piensa que es más he sabido de casos que hoy en día hay diseñadores no son arquitectos diseñadores que trabajan con un revit o trabajan con un sketchful cualquier programa de diseño y dibujan el edificio verdad ojo esto se lo escucha a un amigo arquitecto dibujan el edificio dibujan los exteriores las fachadas verdad el 3d todo bonito pasillos o sea se ve desde afuera se ve la fachada les ponen los vidrios les ponen los balcones les ponen todo y saben que no tiene ni la idea de cómo va a ser por dentro trabajan al revés entonces después busca un arquitecto en el que le dice mira este es el edificio que queremos ahora ponle las cosas por dentro entonces tiene que venir un arquitecto inventase de acuerdo a lo que él puso ahí donde va a poner el baño donde va a poner esto donde va a poner el otro donde va a poner los pasillos donde va a poner las fosas donde ponen los servicios o sea trabajan al revés o sea eso no se o sea se ha ido de amigos que cuando les hicieron eso se les murieron de la risa se les rieron en la cara al cliente y le dieron mira o sea ya va espérate tu diseñador ojo es un diseñador no tiene ningún sustento en construcción él simplemente decoró el edificio por dentro y por fuera o sea ni siquiera por dentro y por fuera lo decoró por fuera y ahora les busca un arquitecto para que arregle lo de adentro yo no sé si me doy a entender que fue lo que hicieron solamente los exteriores y ahora el arquitecto tiene que ser en el interior con el espacio que el tipo dijo que era entonces hacia donde puso las ventanas que él tiene que poner la ventana ahora si hicieron eso ahora imagínense que pasa cuando se lo pasan al de la estructura eso son esas son las cosas que están ocurriendo hoy en día entonces hay que tener bastante cuidado con ese tipo de personas que uno trabaja es preferible decir que no mire quédese con su proyecto eso es una loquera lo que usted hizo ahí eso no tiene pie ni cabeza y tendré que repararlo todo yo por ejemplo el arquitecto mío le dijo eso mire eso no le sirve eso tengo yo que reparar todo porque o sea tengo que hacer el proyecto completo y se lo cobro completo el dueño no se lo hizo o no lo hice pero él lo reboto así lo mando para atrás si o sea si tenemos una pregunta hasta ahora hasta lo que es la parte de las flexibilidades bueno ingeniero vamos a lo que viene ahorita es un poco más extenso vamos a dar por terminada la clase el día de hoy entonces hasta luego la clase de la clase Gracias.